Este es uno de los perros que las autoridades utilizan en el puesto de control del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito y que viene a ser un apoyo importante en la lucha contra el narcotráfico. Los canes colaboran en las inspecciones que se realizan en los cientos de vehículos que circulan a diario por esta zona del sur. La dinámica requiere una experticia tanto del oficial como el recurso complementario que son las unidades caninas que hemos venido implementando en este puesto de control. En este puesto también se libra una batalla contra las mercancías ilegales. Va a atender una serie de dinámicas de la zona especialmente con temas de contrabando, contrabando de licores, contrabando de mercancías. Los oficiales caninos juegan un papel protagónico en la lucha contra el narcotráfico en nuestra región.